Buenas tardes a todos nuevamente. Qué gusto estar hoy reunidos acá para conversar sobre la situación que está ocurriendo en el Parque Nacional Lávila con el uso del parque para competencias de bicicleta, para tránsito de bicicletas. Una actividad que no está permitida en el Parque Nacional y que fuera del Parque Nacional, en los sitios en donde está permitido, es una actividad maravillosa, rodar en la ciudad, rodar en montaña, pero en montaña es en donde el impacto es menor y donde no es un área protegida. Yo soy ciclista, ahora con la pandemia más ciclista urbana que ciclista de montaña y además también soy usuaria del Parque Nacional Lávila, me encanta caminarlo, soy senderista, así que tengo el corazoncito en los dos lados, pero soy una persona responsable y entiendo que el Parque Nacional Lávila tiene un objetivo y una razón de ser que es diferente al parque que se utiliza, por ejemplo, en el latillo para bicicleta. Entonces hoy tenemos a dos especialistas y a dos grandes maestros que he tenido en este mundo de las áreas protegidas, el profesor Edgar Llerena, que es biólogo y es abogado, ha trabajado en la institución ambiental, estuvo más de 10 años trabajando en el parque, participó en el desarrollo de varios programas para la planificación del ordenamiento y reglamento de uso de monumentos nacionales, de parques nacionales, ha estado muy ligado al cuatopo, ahora es profesor de la Universidad Simón Bolívar, del Departamento de Estudios Ambientales, es el punto focal para Venezuela en la Comisión Mundial de Áreas Protegidas, y además fue mi tutor de maestría, es una persona con la que hay que hablar sobre áreas protegidas, hay que escucharlo, hay que aprender. El profesor Edgar y el profesor Carlos son parte de la historia contemporánea de las áreas protegidas, el profesor Carlos Pérez Blanco es profesor de la Universidad de Costa Rica, tiene doctorado en ecología, ha trabajado desde la trinchera privada en consultoría, desarrollaron los primeros indicadores con los que se hicieron evaluaciones en las áreas protegidas, además, tiene muchos años trabajando en educación ambiental, en la sensibilización, fue director del Centro de Interpretación de la Laguna de Mucuají en Mérida, y ha sido uno de los que inició con el trabajo en las áreas conservadas privadas, ha manejado y le ha dado a la Hacienda La Huáquira su corazón de área conservada, sigue asesorando a la Hacienda La Huáquira, y bueno, sigue enseñándonos a muchos, también parte de la historia de las áreas protegidas. En Venezuela es un gusto estar con ambos hoy para poder conversar un poco más, ya tuvimos al profe Edgar Gerena la semana pasada en un en vivo, en el Instagram de Todos por el Futuro, en una conversación con mi compañera Karina Extraño, que la vi conectada por ahí, pero, ah sí, ahí está Karina conectada, en una conversación increíble, además estuvo con muchísima audiencia, 40 personas conectadas en el en vivo del Instagram, y el profe Edgar Gerena pudo enamorar a unos cuantos y convencerlos cuál es el porqué decimos que en el Parque Nacional de Águila no se pueda andar bici, no solo lo decimos, está dentro del plan de ordenación y reglamento de uso del Parque Nacional, y como ciudadanos, pues, estamos exigiendo que se respete el poru, y que en la actualización necesaria que hay que hacer del poru, a través de las consultas públicas y con la base de un diagnóstico de cómo está actualmente el Parque Nacional de Águila, porque sabemos que no es solo la presión, las amenazas por la actividad ilegal de los ciclistas, sino que además hay una serie de presiones sobre el Parque Nacional, en las que el parque debe mantener una constante evaluación, y debe guiar el manejo, la gestión de esta área protegida. Sin más preámbulos, quiero darles la palabra ahora al profesor Carlos Vivero Blanco, y que nos comente qué opina él sobre estos, desde los nueve, que se han presentado estas competencias en donde el Parque, y respetando el poru, en 2019 dio el permiso a Enduro, y este año se hicieron una serie de modificaciones en algunos senderos para una competencia de mayor envergadura, con mayor número de ciclistas, y la serie de accidentes que han ocurrido en el Parque Nacional de Águila. ¿Cómo están? Buenas tardes. Por fin tengo el acceso al micrófono. ¿Se me escucha bien? Sí, gracias. Perfecto. Ah, muy bien. Buenas tardes y gracias a todos por venir. Bueno, yo voy a tratar de resumir mucho todo esto a unas cosas que tienen que ver con lo esencial de la conservación de las áreas naturales protegidas y del uso de las áreas naturales protegidas por los diferentes usuarios. Al fin de cuentas, las áreas naturales protegidas son inventos del ser humano para el ser humano, y por eso es que existe una relativamente gran demanda mundial por visitarlas, por protegerlas, por disfrutarlas. Ahora bien, el uso de las áreas naturales protegidas es relativamente difícil de congeniar muchas veces porque la gente tiene distintos objetivos, distintas visiones, y bueno, también distintas maneras de divertirse o de sacar provecho a la relación con la naturaleza. Por eso yo escribí un muy corto ensayito, más bien introductorio, sobre las mountain bikes, y diciendo que merecen parques propios. Son un deporte tan específico, tan especial, como el Fórmula 1, como el tenis, como el béisbol, en fin, como cualquier otra actividad humana seria, que tiene un respaldo económico fuerte, importante a nivel mundial. Y por eso entonces considero que ellos ameritan parques propios, y eso va a ser la conclusión a la que voy a llegar en esta disertación. Bueno, yo quisiera compartir la pantalla para poder, me imagino que se puede, ¿no? Ahí está. ¿Se ve el título? Sí, profe, se ve bien. Ok, ese es el título del pequeño artículo que escribí en el blog de la OICN, que tenemos los miembros venezolanos de la CEMAP, y las referencias creo que están ya publicadas por varias personas, y allí pues yo discuto un poquito, realmente una cuestión breve, introductoria, quisiera enriquecerlo un poquito más después, cuando tenga algo de tiempo, con alguna otra consideración que voy a tratar de también mostrar esta tarde. Pero, bueno, en vista del deterioro que causan las bicicletas, por ejemplo, y en el caso de los parques nacionales, donde no son precisamente invitadas, yo quisiera que visitasen un sitio web muy importante, mundial, que se llama mtbparks.com, y allí le dan un vistazo a una serie de videos que tienen ellos allí, a fotografías de cómo ejercitan el deporte en competencias, y, bueno, miren, es interesantísimo, es muy rico ese ambiente, pero lo más interesante de eso es que ese mercado mundial de bicicletas de montaña, para el año 2027, alcanzará casi 10 mil millones de dólares, ok, es muy importante, y por eso yo creo que la conclusión a la que yo he llegado es que esa industria completa debe hacer sus propios parques, como de hecho ya ha ocurrido en otros lugares. Entonces, yo quisiera que me acompañaran un poquito en la parte teórica de este asunto, que es la siguiente. Yo he escuchado decir, y en la boca inclusive de personas en parques de hoy día, que el parque es de todos. Un poco el típico populismo entreguista de que, bueno, mira, no, es todo tuyo, no te preocupes. Pero no es para todos realmente, porque el Parque Nacional en la Vila no tiene un uso público universal, eso no es así. Fíjense que en el ser humano, que es quien crea los parques para el ser humano, hay una cosa fundamental en su comportamiento como ser natural individual, primero que nada. Es un ser territorial, la mayoría de los mamíferos superiores son seres territoriales. Ellos usan un territorio individual que tiene un espacio, que tiene aire, que tiene sustrato, ¿verdad? O sea, ese sustrato es el que usan esos seres que viven en ese territorio, que pudieran ser acuáticos, ¿verdad? Y entonces, fundamentalmente el sustrato es el agua y en ella nadan y se desplazan. O puede ser aire, porque son animales aéreos también. O puede ser el suelo, muy bien caminando encima, reptando o simplemente metiéndose dentro del suelo y siendo minadores, como hay muchos animales en este mundo que conocemos, ¿no? O sobre la vegetación, porque hay muchos animales que viven sobre la vegetación, incluso habitando a cualquier otro organismo. De modo que los sustratos varían mucho, pero sin embargo son aquel lugar donde el animal se afianza y puede desplazarse con seguridad. También el otro recurso importante de ese territorio individual es el agua. Para muchos usos, para tomar, para nadar, para bañarse, en fin, muchas cosas buenas nos trae el agua siempre. Por eso se busca con tanto afán en otros planetas. El alimento, desde luego, es el que te mantiene desde el punto de vista energético, moviéndote y viviendo. Y desde luego ese territorio necesita ser, en cierto modo, un refugio para conseguir en él seguridad y para poder también, además, tener la responsabilidad de cuidar los límites. ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque siendo un ser social, el hombre tiene un problema, que es que su territorio termina donde comienza el del prójimo. Eso es muy importante entenderlo en el momento en que uno usa las áreas naturales protegidas. O sea, ok, el parque es mío, pero es un momento. No es mío, mío, mío. Bueno, es de todo y de todo significa también discriminar los usos que cada quien le da, porque también ocurre que los parques no necesariamente son todos iguales a un parque nacional. Hay un problema en eso, en el sentido de que mucha gente piensa que el parque nacional es un territorio como una tierra de nadie o de todos, donde se puede hacer cualquier cosa. Y no es así, no es así. Eso no es así porque nunca ha sido así. Siendo un ser social, el hombre, y la familia, ¿verdad? Siendo nuestro núcleo social básico, nosotros tampoco en el hogar podemos hacer lo que nos da la gana. Hay unas reglas sociales, ¿verdad? En el hogar, que son comprendidas y seguidas y practicadas por la familia para tener una convivencia familiar y poder inclusive entender el rol de las paredes, que son separadores de los espacios para dar vocación a los distintos espacios. Nosotros no podemos o no debemos comer en el baño, no debemos bañarnos en la cocina, mucho menos en el comedor. Las habitaciones son para hacer ciertas cosas que no se hacen en el recibo donde se recibe la visita y, en fin, cosas por el estilo. O sea, hay una vocación espacial importantísima en el hogar, básica. Esa todo el mundo la conoce, la aprende y la practica. ¿Por qué razón pensamos que en los parques no puede haber una razón de uso semejante? Para poder convivir dentro de los parques. En otros sitios, por ejemplo, la convivencia social, en cualquier parte, digamos, oficinas, cines, mercados, lo que sea. La convivencia social, en este caso no la familiar, sino la social, es la que dice qué cosas hacemos en cada lugar. Y ahí, inclusive, hay una policía que no permite que las cosas no se hagan donde no se deben hacer. En el parque nacional, como en Ávila, existe una cosa que llaman poru, que es el documento que se ha producido, que se ha mostrado, que se ha estudiado, que se ha discutido y se ha aprobado en comunidad social, porque para eso son las consultas públicas de los programas de ordenamiento y reglamentos de uso. O sea, ese PO significa, ¿verdad?, programa de ordenamiento, y RU significa reglamento de uso, para aquellos que no conocen la terminología. Y entonces ese reglamento de uso es una ley, ¿verdad?, a la cual se conviene. Los usuarios del parque convienen en eso. Y entonces, por eso es que el poru actual es tan importante considerarlo como es, porque en eso se combina, eso es el resultado de una consulta pública. La consulta pública no es la consulta que la gente cree que es que, ah, no, yo fui y me reuní un momentico por Zoom o por lo que sea, y combinimos y tal, que se yo. No, 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 la consulta pública empieza desde el momento en que se estudia la naturaleza de los parques, se estudia los posibles usos y toda una serie de, digamos, interacciones profesionales ocurren dentro del organismo, bien sea en parques, bien sea en el Ministerio del Ambiente, o como se llame, y toda esa gente normalmente es experta en ese asunto. De modo que un poru debe ser un documento muy importante para que pueda regirse. Es la ley, es la, digamos, la ley del parque, pues, que es lo que hay que seguir. Ahora, una vez que tenemos eso claro, ¿verdad?, de que nosotros somos seres individuales con territorios, con comprensión de que nuestro territorio termina donde comienza el de la próxima persona, es de que en nuestro núcleo social, que es la familia, tenemos una convivencia, pero también en el hogar tenemos paredes que delimitan los usos de los espacios y convenimos en eso sin problema, ¿verdad? Porque es la manera de convivir teniendo y cumpliendo reglas sociales. En un parque nacional como el Ávila, en el momento hay un problema y el mayor problema es el de visitantes en peligro. Yo, ¿cómo no?, yo sé que las bicicletas dañan el suelo y de eso puedo mostrarles un montón de fotografías próximamente, pero el problema para mí, como persona que estudia la parte de visita, ¿ok?, del uso público de los parques, para mí los visitantes de a pie están en peligro porque esas bicicletas ruedan en una alta velocidad y eso es demostrable. Ahora, yo tengo una responsabilidad esta tarde que es la de proveer una solución. Yo no estoy hablando nada más del problema. Yo quisiera compartir con ustedes una solución que es que los parques nacionales no sirven para las mountain bikes. Las mountain bikes necesitan, requieren de otro tipo de parques y esos parques existen, no están en mi mente ni los estoy inventando yo. En otro lugar, ¿verdad?, que no sea un parque nacional. Fíjense que las áreas naturales protegidas en Venezuela pueden ocupar más o menos un 20% del país. Cónchale, existe el 80% del país donde buscarse y hacer un parque de bicicletas de montaña. ¿No les parece que eso es razonable? Visiten mtvparks.com y se darán cuenta de lo que estoy diciendo. Yo voy a hacer un breve, digamos, una breve presentación aquí de una fotografía de lo que encontré allí, ¿verdad? Y más importante todavía como conclusión en esto es la siguiente. Los parques de bicicleta de montaña son en realidad una oportunidad de negocio para importadores de bicicletas, para comercializadores de bicicletas, para organizadores de competencias y para los mismos deportistas de mountain bikes. Olvídense de un parque nacional, eso no sirve. Las oportunidades de negocio de bicicleta de montaña en parques propios son impresionantes. Ojalá tuviera yo dinero para montar un parque de mountain bike, no en el parque de la Ávila, sino en cualquier otro lugar y llegar a tener una buena, una buena, ¿cómo se llama? Una buena porcentaje de participación en eso. Entonces les voy a presentar una foto para que ustedes vean qué es lo que pasa, por ejemplo, según ese mountain bike parks.com. Búsquenlo en la red y ahí lo consiguen. Fíjense, por ejemplo, este es específico de un parque de bicicletas de montaña en los Estados Unidos y en Canadá. Existen otras versiones en Europa. Por supuesto, hasta Australia, donde ustedes quieran. De modo que toda esa gente hace tiempo que está haciendo esto como negocio y ganando dinero. Y entonces yo lo que veo es que aquí en Venezuela estamos tratando de destruir un parque en lugar de ocuparnos de conseguir más bien ser mejores comerciantes. Fíjense, ¿cuál es el atractivo del Parque Nacional de Ávila? Bueno, el atractivo es que tiene un teleférico y alguien llegó y le montó unos aparatos para montar bicicletas. Pero resulta que esos parques a los cuales me refiero yo en Estados Unidos, en Europa, todos tienen su teleférico. Nada más que para transportar la bicicleta y llevar a la gente para arriba y que bajen corriendo. ¿Verdad? Y tienen entonces sus vías, como ustedes pueden ver acá. Pero con el aditamiento de que en esos parques, como son privados, entonces pueden hacer estructuras especiales para imprimirle mucho más importancia al hecho de que el deporte lo hagan de verdad, verdad, riesgoso, como suele ser. Fíjense, por ejemplo, ¿usted cree que en el Ávila se puede hacer esto? No, ahí no hay espacio para eso, no hay condiciones, a menos que tumben toda la vegetación, por ejemplo. Fíjense cómo los caminos de bicicleta de montaña son realmente terrenos que después nos sirven para que tú camines. Fíjense, por ejemplo, el desarrollo de este tipo de estructuras de madera. ¿Para qué? Bueno, para darle más velocidad a la bajada, porque cuando tú produces un peralte como el que se ve aquí en esta estructura de madera, es menos fácil caerte o salirte del terreno. Fíjense cómo el simple terreno de... Ya se me cayó el micrófono. En este caso, cómo el deterioro de los caminos, pues eso prácticamente no sirve para que nadie camine por allí. Sí, es una cosa muy insegura, peligrosísima. Fíjense, por ejemplo, ¿ustedes se imaginan la velocidad a la que va esta bicicleta teniendo necesidad de ese peralte artificial hecho con madera? Eso no puede ser en el parque, el Ávila no conviene porque tendríamos unos accidentes con personas terribles. Y además, simplemente la gente que practica el deporte de bicicleta de montaña no podría tampoco gozar de cosas como esta. Estas son competencias y exhibiciones donde asiste público. Y entonces, las proezas, los saltos, todas las cosas maravillosas que puede hacer uno de estos deportistas, lo puede ver el público, lo puede aplaudir. Y además, por supuesto que toda esa gente pagó la entrada. Y ahí hay un negocio. Entonces, no tiene sentido pensar en que vamos a dejar de hacer esto en un parque más bien hecho a propósito para el disfrute de ese deporte por empeñarnos en destruir el Parque Nacional del Ávila. Entonces, es importante porque, fíjense, realmente las cosas que se pueden hacer son impresionantes con estas pasarelas, con estas vías que construyen para eso. Eso es interesantísimo. Y es que yo siempre he comparado el deporte de la bicicleta de montaña con deportes como ese del guerrero ninja americano, para el cual, que son competencias de dificultades extremas, físicas y tal. Bueno, mira, eso se va construyendo. Eso no es un parque natural ni nacional ni nada de eso. Esas canchas se construyen y se les da el énfasis que necesita y requiere ese deporte. Fíjense, por ejemplo, esta. Es impresionante cómo tú puedes, ¿verdad? Inclusive hacer unos loops donde tú, por ejemplo, bajas a gran velocidad, bajas y encima de eso sales disparado por esta rampa que está aquí. Eso es emocionante. Yo no sé, claro, cuán emocionante será si me doy un trastazo con la bicicleta más adelante y me tienen que llevar al hospital. Pero bueno, eso ya es mi gusto y mi, digamos que mi propio albedrío. Ahora, eso más o menos es lo que yo quería presentarles a ustedes. Y la solución es esa. Parques especiales para las bicicletas de montaña hechos por los comerciantes, los importadores, los organizadores de competencias, los deportistas de metal. Y déjense de hacer pantomimas en un parque nacional donde no se puede ganar dinero como se ganaría si eso fuese un negocio de verdad. De modo que por lo menos hasta aquí dejo mi intervención. Yo creo que si cualquier pregunta existe, pues con mucho gusto, estoy a la orden. Muchas gracias, profe. A la orden. Así es. No sé si se vio clara la cosa. Lo pudimos dar y ver la presentación perfectamente. Tenemos también a más de 20 personas conectadas a través de YouTube. Han estado bastante activos con comentarios. Algunos se han compartido en el chat del Zoom. Y ese es el camino con la bici de montaña. Tenemos como un 23, 25% del territorio con parques nacionales, monumentos naturales, reservas, refugios y santuarios de fauna silvestre. Hay todos un 80%. En donde podemos desarrollar este plan de negocio que menciona el profe Carlos y que ya existe. Por ejemplo, en Caracas y de Latillo tenemos las rutas que están, se llama Búfalo, esta hacienda en donde hay diferentes senderos para rutas con niveles de complejidad distintos. El que está comenzando a hacer bici de montaña o los más avanzados y que quieren más adrenalina. Entonces, como ciudadanos y como deportistas, pues tenemos que prestar atención a las consecuencias del deporte que estamos realizando y al disfrute sano del espacio, respetando también el disfrute de los demás. Los dejo ahora entonces con el profe Edgar Llerena. Hola, buenas tardes. Bueno, yo no tengo una presentación visual para mostrarles y como tengo aquí la cámara muy pegada del micrófono, yo voy a preferir apagar mi cámara y les hablo y bueno, ustedes saben que yo estoy allí. Bueno, primero yo quería un poco expresar mi sentimiento de que lástima que estemos discutiendo de bicicletas de montaña en el Parque El Ávila como problema y no de los grandes problemas que tiene el Parque Nacional El Ávila. Tiene grandes problemas, mucho más complicados, más impactantes que este. Sin embargo, y por mencionar algunos, pues por ejemplo la deforestación que está desatada por el sector oriental del parque, más allá de lo que es el extremo del estado Miranda. Ustedes saben que El Ávila tiene cerca de 100.000 hectáreas y abarca desde el Abra de la autopista Caracas-La Guaira hasta casi los lados de Virongo, por el lado de Barlovento. Y a lo largo de toda esa gran extensión geográfica, hay una actividad agrícola que se está dando dentro de los linderos del parque y que no está siendo adecuadamente tratada o manejada. Eso por un lado. Por otro lado, el gran problema del Parque El Ávila de toda la vida ha sido el tema de cómo la ciudad se le ha ido metiendo, sobre todo en las zonas más pobladas y más urbanizadas por estos urbanismos espontáneos a lo largo de la carretera vieja e incluso por algunos barrios por el lado de la vertiente norte que da hacia el litoral, donde también con frecuencia hay construcciones ilegales que se hacen dentro del parque a expensas de la vegetación natural. Por otro lado, tenemos los problemas de los incendios, donde ahorita, bueno, estamos ya entrando en la época de lluvia, pero estamos saliendo de una temporada de sequía relativamente corta o rara, pero en cualquier otro año los incendios, como ustedes saben, afectan sobre todo la vertiente que da hacia Caracas. Bueno, los que vemos, porque realmente el parque está muy golpeado por los incendios, incluso en estos sectores donde hay mucha actividad agrícola. Y sin hablar de la problemática de Galipán, que es el gran tema por el hecho de que Galipán ya cambió su fisonomía de comunidad rural, agrícola, tradicional, de los descendientes de los inmigrantes canarios para convertirse en una especie de junco country club, que es lo que se ha convertido en los últimos años. Entonces, nuestra atención se ve volcada sobre las bicicletas, pero no perdamos la perspectiva, por un lado, de que ciertamente las bicicletas parecieran ser un problema pequeño, al lado de todos estos otros problemas, pero por otro lado, lo que nos llama la atención, a nosotros los que hemos trabajado en el tema de los parques nacionales, es cómo una institución puede darle prioridad a atender, incluso a pretender modificar un plan de ordenamiento, y un reglamento de uso de un parque nacional para atender una minucia, como es el tema de las bicicletas, cuando eso ni siquiera debería ser objeto de discusión. Las bicicletas están prohibidas por el PORU, por el plan de ordenamiento y reglamento, y tienen que seguir siendo prohibidas. Es como que yo tengo una tubería rota en la casa, pero estoy pendiente de la gotera que tengo en el baño. Yo tengo una tubería rota que me está inundando el apartamento. Es más o menos lo mismo, los problemas que tiene el parque y los pocos o casi nulos recursos que tiene el parque los va a destinar ahora a vigilar a los bicicleteros. Sobre todo cuando, yo entiendo que ciertamente, sobre todo para los excursionistas, el impacto de las bicicletas es demasiado grosero y obvio, sobre todo desde los últimos 3, 4 años para acá, que se han apoderado del parque las bicicletas. Pero desde el punto de vista de manejo, de la gestión, ¿qué es lo que le corresponde hacer a un instituto nacional de parques o a un administrador de parques nacionales? Pues sencillamente impedir que las bicicletas entren. Es mucho más sencillo manejar ese problema y que deje de ser un problema en el parque. Así como lo fue durante más de 20 años, donde todos los ciclistas sabían que en el Ávila no se puede montar bicicleta. Pero de la noche a la mañana, INPARQUES cede a unas presiones de un gremio que es relativamente pequeño que está haciendo uso del parque con unos fines que son contrarios a los objetivos del parque nacional. Y por otro lado, desatiende los verdaderos grandes problemas del parque. Ese es un poco el planteamiento que a mí me parece que es absurdo, que es inconcebible. Los guardaparques hoy en día reciben amenazas, insultos, atropellos por parte de los ciclistas y tienen que estar pendientes de los desafueros que hacen estos usuarios. Certamente no todos los bicicleteros lo harán, pero hay muchos que sí lo hacen y con que haya un pequeño número de ellos que lo hagan ya es suficiente como para que la fama se adquiera y no se pierda. Entonces, ahora los guardaparques, en vez de estar pendientes de los excursionistas, de darles una buena orientación, de indicarles cuáles son los sitios más convenientes, de estar pendientes de donde entraron los malandros para que no se metan por donde se sabe que hay, por cierto, ese es el otro problema del parque, la delincuencia. En vez de que los guardaparques estén entonces prestando un servicio a los verdaderos, vamos a decir, para los que está hecho el parque nacional, que es para los ciudadanos de a pie que quieren disfrutar y que quieren tener una experiencia natural, ahora tienen que estar pendientes de los abusos de los ciclistas. Entonces, parece que, lamentablemente, el parque perdió toda la brújula, no sé, ellos dicen que están siendo sometidos a presiones, no sé a qué tipo de presiones están siendo sometidos, ellos dicen que están desbordados, pero estando desbordados, prefieren optar por la opción más costosa, que es la de permitir el deterioro del parque, cuando la opción menos costosa y más eficiente es simplemente decir no a las bicicletas y durante un periodo de tiempo prudencial ponerse duro con la entrada de los bicicleteros hasta que se corra la voz y los bicicleteros vuelvan a agarrar línea y vuelvan a saber que no se debe entrar al parque nacional, como por tantos años lo sabían. Y, bueno, hay otro punto que probablemente ustedes, yo creo que también es importante escucharlo, qué comentarios tienen ustedes, no sé si está previsto una sesión de intervenciones por parte de la audiencia, pero en cualquier caso, el tema de los impactos, de que si las bicicletas hacen esto, lo otro, que si hacen las cárcavas, que si impactan en la vegetación, que si deterioran el paisaje, todo eso es verdad, eso es indiscutible. Por otro lado, pero el punto es, fundamentalmente, si realmente el uso de las bicicletas es compatible o no con un parque nacional. Y ese es donde yo creo que debemos aterrizar y donde todos los usuarios del parque deben estar claros que el parque nacional El Ávila no es, como parque nacional, no es un espacio para este tipo de actividades, no es un espacio para que la ciudad se meta dentro del parque. El parque tiene su función que es ser un refugio de la naturaleza para que los habitantes de Caracas, los ciudadanos que visitan Caracas o que viven en Caracas, tengan una experiencia de cercanía, de proximidad a la naturaleza. Y esa es la verdadera función del parque. Para eso fue decretado. Precisamente fue decretado para que el parque, para que la ciudad no se metiera dentro de la montaña. Ese fue el objetivo y eso es lo que conceptualmente tiene, es el sentido y la razón de ser de un parque nacional. y en ese sentido, por ejemplo, como decía el profesor Río Héroe Blanco, los que quieran montar bicicletas y quieran practicar su deporte, pues tienen muchos otros sitios donde explorar, hacerlo de una forma que sea como ellos, tal como ellos la quieren. Yo creo que en general eso está ampliamente demostrado en áreas urbanas, periurbanas, donde los usuarios, donde los que tienen, están legitimados para definir el uso de sus espacios naturales, como no solamente en el Ávila, sino en otros espacios como puede ser el Parque La Fila, en el Cafetal, o en otro, o donde quiera que hay un usuario que quiere tener contacto con la naturaleza y donde la finalidad del área es ese, la presencia de las bicicletas no es lo más conveniente. Por lo tanto, las bicicletas tienen que buscar su propio espacio, tienen que buscar sus propias reglas donde puedan satisfacer sus necesidades. Cuando un ciclista se lanza, incluso aquellos más tranquilos que no andan buscando hacer downhill ni que andan buscando saltar grandes obstáculos, sino que quieren simplemente hacer una travesía tranquila por un sendero de montaña, incluso ellos no, vamos a decir, el foco de su mente no está propiamente en la naturaleza, sino está en el esfuerzo físico, está en la máquina, está en la dificultad, está en el ejercicio que están haciendo, mientras que ese no es el sentido para el cual está diseñado y está pensado un parque nacional. El parque nacional no está diseñado para conquistarlo, para que sea un reto para el visitante en cuanto a que lo que quiere es imponerse sobre las dificultades que le da el terreno o que le da la naturaleza, sino que es al contrario, van, es a comunicarse y a interactuar con la naturaleza para sentirla, percibirla y tener algo que en la ciudad no pueden tener y que en el mundo, en su mundo cotidiano, en su día a día no pueden tener. Entonces, bueno, ese es mi mensaje, es lo que yo creo que todos debemos estar, deberíamos estar claros que un parque nacional no es para este tipo de actividades, que el parque nacional tiene muchos problemas importantes que tienen que ser atendidos y que todo este asunto de formalizar, de aceptar lo que por la vía de los hechos los bicicleteros han impuesto en el parque es inaceptable. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, profe. Así es, tenemos varios comentarios en el chat del Zoom en donde agradecen y apoyan la claridad con la que ustedes han argumentado el por qué no se debe permitir el uso de las bicicletas y están también un poco anonadados y sorprendidos de los permisos que ha dado el parque sin hacer caso del foro para la realización de las diferentes actividades y hay algunas personas que mencionan que parece que el parque le está buscando una privatización de las áreas protegidas y tenemos que recordar que estos parque nacionales monumentos naturales en diferentes áreas protegidas su intención es que todos podamos disfrutar de un encuentro con la naturaleza y no olvidar de dónde viene el agua todos los servicios ambientales que proveen los diferentes ecosistemas que están resguardados dentro de los diferentes tipos de áreas protegidas de los que nos beneficiamos directa o indirectamente y es ahí como ciudadanos que tenemos que informarnos de los diferentes los objetivos la gestión la planificación cómo podemos involucrarnos a mejorar la gestión de las áreas protegidas y Rafael comentó que bueno cómo entonces nos sentamos a conversar con los ciclistas para que se comprenda porque en algunos espacios la bicicleta de montaña no es el deporte que mejor aprovecha este tipo de espacios naturales tenemos permiso para dar la palabra a algunos de los participantes en la conversación si quieren yo creo que estamos a buen tiempo levanten sus manos y yo les doy la la opción para poder hablar con nosotros y Rafael no sé si tienes alguna estrategia cómo nos sentamos a conversar con los ciclistas en Caracas para que se respeten los diferentes espacios en donde se puede hacer bicicleta de montaña y en donde no se puede hacer bicicleta de montaña tenemos que también tomar en cuenta que hay zonas que no están protegidas que no son un parque que no son un monumento natural pero que tienen un valor ecológico de gran relevancia como son los bosques del sur de Caracas por ejemplo y las zonas protectoras que han sido demarcadas para proteger las cuencas hidrográficas de donde garantizamos el agua que consumimos entonces yo creo que esa conversación con los ciclistas no es solo en Caracas no es solo en Ávila que está peligrando por estas actividades ilegales y sin control pues tenemos sitios donde se meten sin pedir permiso y sin pensar en las consecuencias sin compensar lo que su actividad está generando en los ecosistemas donde pasan Rafael levantó la mano te voy a dar la opción para que puedas conversar con nosotros aló listo aló ¿me están escuchando? sí perfectamente aquí primero que todos tenemos que ver de dónde parte el problema el problema empieza porque en algún momento los guardaparques dejaron montar los ciclistas por el cortafuego y bueno de ahí en adelante se ha ido ha ido creciendo y con el tema de la pandemia pues estos deportes se han incrementado ¿no? yo yo soy ha sido del parque del Ávila y además hay otro parque que hay aquí en donde yo vivo que es en el Cafetal que es el parque La Fila no sé si ustedes lo han escuchado también eso es un centro para ver aves pues bueno eso ha sido ahora también una pista para ellos ellos se apropiaron del parque y los que vamos a hacer acerca ejercicio caminar senderismo pequeño pero se hace pues tenemos que estar muy pendientes de que no nos atropellen porque como ya hemos visto y han hablado es un tema complicado y me he sentado a conversar con ellos y ellos ellos alegan que ellos tienen el mismo derecho que nosotros de usar el parque yo le digo mira es que el parque no está concebido para las bicicletas como por ejemplo el tema del volcán que es donde no es un parque sino es simplemente lo tomaron los muchachos para lanzarse en bicicleta me imagino que en algún momento era para hacer cross como está ya dentro de la ciudad pues los de las motos abandonaron el sitio y se lo apropiaron los ciclistas que muy bien los senderistas para hacer ejercicio nuevamente lo han usado por el tema de la pandemia pero ellos si están claros los senderistas de que cuando entran a ese sitio se los pueden llevar por el medio porque eso es un parque que no es un parque es un área donde los ciclistas la tomaron para hacer ese deporte entonces ahí es donde está el tema el tema es cómo buscar de que ellos entiendan de que hay parques para una cosa y parques para otra pero no el parque el Ávila lo han tomado a uso propio por la anarquía que estamos viviendo porque hay que ser claro que la situación del país es la que ha conllevado a lo que estamos viendo así como lo de la parte de atrás del parque Galipán que lo han tenido para uso ahora uso exclusivo como también han acabado con el parque Los Roques han hecho un desastre ecológico en grandes planos hoy estaba leyendo que en Tucaca en el área de los manglares donde hay un reservorio para aves inmigrantes lo han dado permiso para hacer un complejo hotelero y acabaron con eso entonces es una cosa dantesca lo que estamos viendo y no la única forma es aplicar la ley y quién tiene las manos quién quién puede ayudar si no hay la ley no la cumplimos ese es el tema es muy difícil Muchas gracias Rafael por la intervención voy a leer un comentario de YouTube que hace José Ramón del Gato dice todos estos foros con la opinión de expertos deberían ser tomados en cuenta en una eventual discusión del foro nuestros parques nacionales son un patrimonio a conservar y es responsabilidad de todos y Eduardo menciona que en parques no están en la capacidad técnica para gestionar los parques nacionales y menos para forzar modificaciones en los planes de ordenamiento y reglamento de uso en ese sentido es necesario que las diferentes instituciones y autoridades ambientales recuperen y promuevan otra vez los vínculos con la academia con las organizaciones no gubernamentales en donde están los diferentes expertos que pueden prestar el apoyo para la evaluación de estos espacios para la construcción de propuestas de planificación y con los que se pueden apoyar en su trabajo ¿no? parte de la responsabilidad que tenemos como ciudadanos por un lado es el estar alertas a lo que está ocurriendo con las diferentes áreas protegidas como bien mencionó Rafael no solo el ciclismo en el parque nacional en Ávila que está afectando rutas que está generando accidentes lesiones y se necesita hacer un seguimiento para ver si también ha afectado a la fauna probablemente donde están pasando los ciclistas ya no están utilizando esos corredores la fauna que vive en el Ávila que habita en el Ávila entonces tenemos que participar en las diferentes discusiones para la actualización del poro y hacer presión a imparques porque como ciudadanos y habitantes de carácter reconocemos la importancia que tiene el Ávila en nuestro día a día así como estos diferentes parches que están a lo largo de la ciudad como el que mencionó Rafael del Parque La Fila en el Cafetal aquí está mencionando que el Parque La Fila está protegido por la ley de bosques y gestión forestal si alguien más de los participantes o el profesor Carlos Rivero Blanco el profesor de Archerena quieren hacer un comentario referente a lo mencionado por Rafael o lo que se está conversando en el chat tanto de Zoom como de YouTube tienen toda la disponibilidad los micrófonos son de ustedes bueno como no habla Carlos nada lo que están diciendo todos no se puede tapar el sol con un dedo el tema es que el impacto de la bicicleta es obvio y es inaceptable yo quería introducir aquí un elemento también para la discusión algo que es relativamente poco conocido desde el punto de vista legal en el derecho ambiental hay un principio que ya está muy bien aceptado en los países más avanzados que es el principio de no regresividad o de no retroceso cuando una norma ambiental ha puesto un estándar esa norma ya está bien aceptado en los tribunales en las cortes supremas en los distintos países ese estándar no se puede relajar cuando el plan y el reglamento de uso del ávila el vigente estableció la prohibición de las bicicletas eso tenía una razón de ser una razón de ser conceptual que ya se las expliqué y ahora pretender relajar esa norma echarla para atrás es un retroceso desde el punto de vista de lo que es la legislación ambiental aplicable al parque por lo tanto eso es inaceptable porque la la buena gestión ambiental y la búsqueda de la sostenibilidad ambiental requiere de esos de que esos pasos que se han dado no puedan ser reversibles es como que digamos que está bien determinado que tomar agua con cierto nivel de contaminación es malo para la salud y nosotros pretendamos rebajar ese nivel y para que ahora podamos tomar agua mucho más contaminada porque hay alguien que se beneficia con eso exactamente la misma analogía aquí lo que está en juego es el interés general el interés de la ciudadanía el interés del país el interés general como se llama jurídicamente y ese interés general está por encima del interés de un pequeño grupo que considere que que tienen derecho a eso si ellos tienen derecho pero tienen derecho en sus propias canchas y en sus propios espacios no cuando el derecho de estas minorías interfiere y obstaculiza y impide el disfrute de la mayoría pues la mayoría tiene que imponerse ese es el punto gracias yo tengo una consulta para cualquiera de los dos ya el impacto para esta competencia se hizo y cómo se puede reclamar solicitar a las autoridades ambientales para que le exijan a la empresa Enduro que compense los impactos que ocasionaron en el parque nacional cuál debería ser el proceder ciudadano y ya la presión y toda la movilización que se se hizo en las redes sirvió para detener la competencia pero entonces bueno ahora tenemos unos pasivos y se requiere hacer algo con ellos cuál es la recomendación de ustedes con su experiencia y conociendo la legislación y la institución pueden activar sus cámaras si lo desean sí bueno la la el camino de la restitución quien puede obligar a esta empresa que restituya los daños causados tiene que ser la la fiscalía a través de una acción judicial una acción penal o incluso podría ser el propio ministerio del ambiente si es que revoca esa autorización el asunto es que impactos dio esa autorización para esa para esa competencia y la dio dicen ellos que que por la vía de la excepción pero es que la vía de la excepción no opera o sea la vía de la excepción solo es posible cuando hay un interés superior que lo justifica y eso no está demostrado aquí ni es el caso por lo tanto yo creo que que es lo que puede hacer la ciudadanía bueno exigirle a la fiscalía que actúe como bueno sumándose o denunciando o sumándose a la sabemos que ya hay algunas solicitudes para hechas en la fiscalía por parte de algunas organizaciones ciudadanas pues sumándose a ella y aportando presión para que la fiscalía haga su trabajo muchas gracias profe aquí están haciendo un comentario en el chat no pude ver el nombre pero dice que lo que pasa hoy en el Ávila marca un hito y puede ocurrir en diferentes parques nacionales a nivel nacional entonces entonces creo que el actuar a tiempo y el dar el ejemplo de proteger nuestros espacios naturales y ser una ciudadanía activa es vital para lo que está ocurriendo y puede ocurrir en las diferentes áreas protegidas hay eventos que han ocurrido que se escapan de las manos a pesar de las diferentes denuncias los llamados de expertos como lo que ocurrió en Juárez con la destrucción de canales para la construcción de hoteles pero en este caso con las bicicletas yo creo que también es necesario que llamemos a a a mesas de de trabajo a mesas de conservación a los grupos de ciclistas y también pensar a nivel nacional cómo planificar un poco la actividad del ciclismo porque efectivamente hay un 80% del país que no está protegido pero no se puede hacer por todos lados creo que ahí necesitamos hacer un llamado a a la conciencia y a la responsabilidad de de los ciclistas para poder de forma consciente aprovechar los espacios y garantizar la máxima duración de de las pistas que que se construyen que se desarrollan para la práctica de esta actividad no veo preguntas en el chat varias personas hemos estado compartiendo el enlace a la petición donde se están recolectando firmas donde se dice no a los ciclistas en el parque nacional el ávila además también porque Carlos ha compartido enlace al blog en donde los miembros de la comisión de áreas protegidas de la CMAX de la UCI hemos estado compartiendo diferentes comunicados y comentarios en relación a la situación de las áreas protegidas a nivel nacional y pues están esta parte de la información que se ha compartido en relación a las bicicletas en el ávila me gustaría yo creo que ya para cerrar tenemos una una hora conectados con comentarios bastante interesantes y ha habido mucha actividad en las personas que están participando me gustaría que el profe Carlos y el profe Edgar de Arena cierren con alguna última reflexión o sugerencia para cómo ciudadanos actuar en función de mantener la prohibición de las bicicletas en el ávila y de ser controlores y ganantes de las áreas naturales en nuestro país yo simplemente insistiría en la solución es cuestión de negocios que esas empresas que son el respaldo de la actividad de bicicleta de montaña en Venezuela pues asuman su responsabilidad para con ellos mismos además eso es un negocio como digo yo ojalá tuviera yo dinero para invertir en un parque de bicicletas de montaña me buscaría un sitio muy bueno y bueno me pondría en la puerta a cobrar la entrada yo creo que esa es la solución bueno por mi parte yo lo que quisiera es invitarlos a que firmen la la solicitud de de ahí se está en el precisamente en el chat de aquí del zoom está ahí la el link para que que los lleva a la firma y firmen esa petición va por mil y pico de personas que han firmado apenas una semana y piquito yo creo que nosotros deberíamos ponernos una meta de que esta firma pase de las cinco mil en las próximas dos semanas porque aquí al cabo creemos que imparques tiene que sentir que bueno que hay una inmensa mayoría de los ciudadanos que piden que se mantenga la medida porque es lo que es lo único que cabe y porque realmente el parque nacional es de la mayoría es de los ciudadanos y y bueno eso tiene que valer además más allá de lo que son las razones técnicas y conceptuales que imparques debería saber y que realmente no entendemos por qué tienen que ni siquiera sumar la posibilidad de relajar o de quitar esa prohibición muchas gracias profe agradecida con ambos por compartir el tiempo y su experiencia desde Todos por el Futuro como coordinadora de proyectos ha sido un gusto compartir con ustedes y con todos los participantes Todos por el Futuro es un un grupo voluntario de acción climática y de formación los invitamos a seguir nuestras redes Todos x el futuro en Instagram para que se integren de las diferentes actividades de las luchas que apoyamos y cómo pueden formar parte de de nuestro grupo y de los diferentes movimientos organizaciones sociedades civiles que están documentando y que están alzando la voz por el ambiente en nuestro país entonces buenas tardes a todos un placer y agradecida con Caracas Ciudad Plural y todo